Reciban un corte al saludo, en el siguiente vídeo vamos a revisar qué es un nuevo registro científico. Nuevo registro de productos de procesos de ciencia, tecnologías e innovación en sistemas de información científicos. Este registro puede ser de sustancias, redescubrimientos biológicos, nuevas unidades taxonómicas, geográficos, paleontológicos o lingüísticos. Para hacer el registro en el CBLAC vamos a dirigirnos al menú que nos aparece en la parte izquierda y buscamos la opción producción técnica y tecnológica. Allí buscamos nuevo registro científico. Damos clic en crear nuevo registro científico. Aquí nos aparecen todos los datos que debemos diligenciar. Es muy importante no dejar ningún campo sin llenar. En caso de no tener la información ponemos no aplica. Para este ejemplo vamos a poner como nombre de producto redescubrimiento y olor. Llenamos la fecha de obtención, el mes, el año y seleccionamos la ciudad. La base de datos donde está incluido el registro, el nombre, vamos a poner que fue la CIP Colombia, el sitio de la URL, la institución que emite el registro, en este caso sería la Universidad Tecnológica de Pereira. Damos clic en sedes y damos clic en vincular. En la institución certificadora vamos a poner que es Alexander von Humdolk. Debemos buscarla por nombre o por nombre. Y seleccionamos la que se relacione con nuestro registro y damos clic en vincular. El registro ha sido publicado en un artículo científico, en este caso vamos a poner que sí y seleccionamos el artículo que ya teníamos previamente registrado. En esta descripción vamos a poner un resumen, una descripción del producto. Nos solicitan el certificado de nuevo registro científico, damos clic en seleccionar archivo y lo seleccionamos. Verificamos que ya quedó cargado y damos clic en guardar. Aquí revisamos que esos datos estén correctos, registramos las palabras claves, en este caso vamos a vincular las que ya tenemos. En caso de querer registrar otra palabra, damos clic en crear nueva palabra. Aceptar. Vamos a registrar los coautores. Añadir. Es muy importante registrar a todos los autores que participaron, puesto que aquí se mide el índice de cohesión y cooperación. Seleccionamos los autores. En caso de que no estén, damos clic en buscar y aceptar. Registramos el área de conocimiento. Añadir. Para este ejemplo vamos a poner que el gran área es ciencias naturales, el área ciencias biológicas y la disciplina, biología, marina y del agua. Añadir. Clic en cerrar y aceptar. Vamos a registrar el sector de aplicación. Clic en añadir. Y buscamos el sector que más se asemeje a nuestro registro. Vamos a poner salud humana, dejar a la lista y aceptar. Vamos a registrar los reconocimientos si los hay y a continuación se muestra el documento que ya contamos previamente. Es muy importante tener en cuenta que este documento también debe subirse la carpeta de Drive dispuesta para cada grupo de investigación desde la Vicerrectoría de Investigaciones y Innovación y Extensión.